Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Buenos días Bienvenidos a un nuevo Espacio Forrajero Siguiendo nuestra línea de información De la campaña, información de la campaña Una campaña que todavía no terminó Pero que ya arroja análisis de laboratorio Hablamos con Leandro Mohamad Del laboratorio Rock River de Santa Fe Para que nos diga cómo ve la estadística De nutrientes, materia seca, etc, etc De la presente campaña, eso nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones en el futuro Esto nos decía Leandro Hola, mi nombre es Leandro Mohamad Soy director del laboratorio Rock River Lab Estamos emplazados en el parque tecnológico Litoral Centro Conicet De la ciudad de Santa Fe Hoy vamos a hablar un poco de la calidad de forraje Que hemos encontrado en esta campaña 22-23 Muy afectada por la sequía Lo primero que tengo que decir Es que lamentablemente cuando hay sequía El impacto más grande tiene que ver con la cantidad de forraje cosechado Y esto tiene una implicancia muy directa en los costos Y esto ha ocurrido para todos los cultivos en general Yendo específicamente a los silajes de maíz Que es la reserva forrajera quizás más importante para la ganadería Encontramos en estos años de sequía Siempre materia seca más baja El productor tiende a ensilar rápidamente Porque ve que las hojas se secan El agua está en el tallo Y encontramos la materia seca con respecto al año pasado Tres o cuatro puntos más baja En términos de materia seca En términos de energía Obviamente que hay menor proporción de grano Hemos tenido silos de maíz casi sin grano O muy poca cantidad Y en promedio tenemos 23-24% de almidón Cuando en campañas buenas hemos tenido 28-30% de almidón Esto es debido a la menor cantidad de grano La digestibilidad de la fibra La fibra está aumentada en estos silos de maíz La digestibilidad de la fibra también está aumentada Y compensa un poco No mucho, pero compensa un poco la energía También las cenizas están aumentadas Las cenizas están compuestas por la tierra Y los minerales de la planta Y encontramos dos o tres puntos más de ceniza Debido a la cantidad de tierra que tienen los materiales En silaje de alfalfa Encontramos una gran dispersión de datos A diferencia del año pasado O sea, mucha variabilidad Hay silos buenos de alfalfa No vemos tan afectada la proteína Pero sí los niveles de ceniza están muy altos Y la fermentación no ha sido muy buena Y eso conlleva a pérdidas Lo mismo ha pasado con los venos de alfalfa Los granos de maíz Encontramos que tienen menos proporción de almidón Y un poco más de proteína Que en los años anteriores Y fundamentalmente lo que vemos también Es una gran cantidad de micotoxinas O una elevada cantidad de micotoxinas Lo que hace que recomendemos chequear las micotoxinas Para evitar problemas clínicos y subclínicos en los rodeos Como conclusión general Siempre es importante sentarnos con nuestro asesor Balancear las dietas Para que la menor energía que tienen los forrajes este año No nos vean afectadas a la performance Según lo que queramos producir Y la recomendación de siempre es Chequear los nutrientes que tenemos A través de un análisis de laboratorio Para no subestimar la calidad lograda Ni sobreestimarla Y lograr una dieta de nuevo acorde Con lo que queremos lograr en el establecimiento Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!